Buenas tardes a todos, soy Traxum y sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo del Crusader Kings 2. En este ya voy a empezar a poner música que creo que falta un poco en estos diarios de desarrollo. Y nada más, un diario que me ha emocionado bastante porque tras 7 años del Crusader Kings 2 sigue siendo muy interesante ver cómo siguen trabajando en cosas tan importantes y tan básicas como en este caso es la pestaña de personajes que como comentamos en el diario anterior iba a recibir un overhaul, un rework, un si va a rehacer de forma completa. Entonces, echadle un vistazo por aquí porque está bastante guay. Han desplazado muchas cosas, han recolocado otras, han añadido algunas nuevas que los muy brigones no nos quieren revelar todavía porque lo quieren hacer en próximos diarios de desarrollo cosa que es normal y comprendo de esta expansión que tiene bastante buena pinta y con la que yo el primero tengo unas ganas enormes de jugar y supongo que vosotros también. La idea principal parece que es que le querían dar más visibilidad a los rasgos que es cierto que están un poco acumulados pero no sé yo si era lo más importante en realidad pero bueno, parece que así lo ha considerado paradox y esto es lo que han terminado haciendo. Entonces, bueno, le podemos echar un vistazo como efectivamente aquí tenemos los rasgos aquí tenemos todo lo que afecta a la salud, incluso un poco a lo personal del personaje como la destreza marcial, efectivamente si está poseído. Vemos aquí abajo los títulos que tiene en su posesión, suelen ser condados, ducados en este caso algún reino supongo porque este señor es el rey de Suecia aquí vemos las reclamaciones que sí que me parece un gran añadido está muy visual, muy bien comprensible baja un poco más el sonido, perdón, es que creo que se oía muy fuerte y aquí al final tenemos las alianzas y los pactos de nueva agresión está bastante guay también. Esto creo que es todo lo referente a destreza marcial, si no me equivoco aquí tenemos la pestaña del tesoro personal de nuestro personaje en el cual podemos ver armas, coronas, etcétera que pueda tener la peluquería y esto no sé exactamente qué es ahora mismo bueno, vemos aquí la cultura, perdón, la religión que tiene y su ambición y luego por lo visto el árbol genealógico y todo eso se ha concentrado dentro del escudo o sea que haremos clic en el escudo de la dinastía del personaje y podremos ver toda la información mientras la ambición está aquí, que no me había fijado aquí tenemos el foco seleccionado con el Wheel of Life y aquí se está haciendo algún tipo de intriga límite de condados y condados en posesión límite de vasallos y vasallos en posesión aquí tiene 427 las tropas que tiene, 2,66 K los ducados que tiene miento, en el CK se llaman ¿cómo se llaman en el CK? oro sin más, ¿no? tiene 223 529 prestigio, lo tenemos aquí y aquí la piedad y aquí los rasgos básicos y esto creo que es la infamia si no recuerdo mal ¿vale? entonces vemos que se ha rehecho en su conjunto y aquí tenemos dos botones nuevos que no sé qué narices son y efectivamente se revelarán de aquí a un futuro habrá que ver efectivamente qué narices son bien dice, vamos a leer un poco qué dicen pero bueno, más o menos es lo que os he explicado y bueno, que en general no estaban contentos con la antigua interfaz que tenían botones en sitios en los que consideraban que no tenía mucho sentido y que esto ha sido la idea de liberar espacio para facilitar la adición de nuevos botones efectivamente este es el resultado vale bueno, así es como se va a ver la pantalla de personaje para nuestro propio personaje habrá que ver cómo es para un personaje ajeno supongo que tendremos menos información algunos elementos se han eliminado como el botón de árbol de dinastía que se verá en el escudo bueno, se han concentrado muchos botones como el de modificadores de combate que ahora están por aquí bueno, la cultura se ve ahí arriba también y se han censurado algunos botones vale, efectivamente creo que no hay nada así más destacado que mencionar me parece que es algo que está bien ah, y por cierto, esto va a ser gratuito, ¿vale? no viene de la mano de la expansión que es decir, esto es algo que tendremos acceso en el momento, en el día en el que se lance el DLC se actuará el Cruiser Kings 2 de forma gratuita y tendremos acceso a este nuevo árbol de habilidades de personajes que digo y creo que este, efectivamente este es el que vemos de otro personaje y efectivamente tenemos menos información hay cosas desconocidas que no se nos muestran podemos ver su foco, su ambición su cultura, su heredero las reclamaciones que tiene en fin, todo es bastante más comprensible más asequible visualmente en fin, es un añadido que el que no me quejo no tengo nada malo que decir pues esto me parece súper positivo supongo que estaréis bastante de acuerdo y, y, y vale, pues efectivamente habrá que ver qué es lo que se trata en el siguiente espero que tras el de las cruzadas que me dejó el hype bastante arriba empecemos a tratar pronto otra vez cuestiones ya más enfocadas en el DLC en fin, quiero ver vuestra opinión al respecto de estos cambios, yo creo que son muy positivos en este tío, de todos modos es un nivel 4 del árbol de foco de administración está súper bien de hecho tiene 14 puntas pues no está nada mal lo querría tener yo de recaudando impuestos en fin en fin, nada más animaros a seguirme en las redes sociales especialmente en Twitter ya lo sabéis y poco más espero que os haya sido de utilidad nos vemos en el próximo chao, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!